Gracias, Señor, por las tardes. Madrecita, solamente llamo Para que tú sepas Cristo me salvó Esta noche Mientras yo viajara Encontré a Cristo Como salvador Gracias, Señor, por las tardes. Mi Dios ha contestado Ya puedes descansar Pues ya no soy El hombre mi que ama Cristo me salvó Con ti en la recita Cristo me salvó Recuerdos Antes de acostarme Siempre escuchaba Toda tu oración Mi madre le pedía A los de los cielos Es salvada Y el Señor te oyó Ya no llores Madrecita, linda Deja de llorar Tu oración Mi Dios ha contestado Ya puedes descansar Pues ya no soy El hombre mi que ama Cristo me salvó Sobre Madrecita Cristo me salvó Sobre Madrecita Cristo me salvó Unas felicitaciones especiales para la madre de mis hijos Gracias, Señor Padre Gracias, Señor Padre Madrecita El padre de mis hijos Amén